Música Música Me disfruto en las manos Ay, que me clean La cosa Somos cóm stopped Y calma Ni valientes Áquense el genocidio Sermín ¡Somos dudos! ¡Y a los youro Lists al diciembre Muy raro Y en todos Dulcado en todo Nosotros Nos jalamos Música Gracias Porque estamos Pasando Pasando, esto, esto, mi corazón, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más? ¿Por qué hacerlo? ¿Eres también tan técnico? Yo me voy a hacer hoy a tomar el sol, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón.